de la ciudad de C7 Ciudadano. Un gusto saludarle este jueves 9 de julio, lo invitamos a que se comunique con nosotros a través de las diferentes herramientas. Está la línea telefónica, comuníquese al 3030-5307, 3030-5307, ya está el equipo de atención ciudadana al pendiente de todas sus llamadas, no olvide dejar datos importantes como algún teléfono, también la colonia, el municipio, lo puede hacer de manera anónima. También puede comunicarse a través de las redes sociales, vía Twitter, arroba Atención Cejal, nos encuentra en Facebook como Atención Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco, tenemos un chat en línea en nuestra página de internet, usted ingrese a www.jalisco.gov.mx, en el módulo de Atención Ciudadana, le estaremos respondiendo inmediatamente. También puede comunicarse directo al teléfono de oficina que es 3668-1804, lo repito, 3668-1804, también puede comunicarse a través de un 01800 para el interior del Estado de Jalisco que es 01800-5254-726, o bien si gusta acudir personalmente a las oficinas, lo estaremos recibiendo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en Ramón, corona número 31, planta baja. Información del CIAPA, colonias afectadas por trabajos de mantenimiento, son colonias del municipio de Guadalajara, siete colonias, que el servicio se les fue a las 8 de la mañana, pero se va a reanudar hoy mismo a las 8 de la noche. Estas colonias de Guadalajara que se quedaron sin suministro de agua son Agustín Yañez, también hermosa provincia, Jardín de San Francisco, Lagos de Oriente, San Joaquín y Santa María del Silo, esté usted pendiente para esta reanudación, puede comunicarse al CIAPATEL al teléfono 3668-2482, puede comunicarse a las 24 horas para cualquier duda, cualquier aclaración o para solicitar la pipa de agua gratuita por parte del CIAPA. También otra colonia afectada, Cantarranas Cuauhtémoc, con este corte del CIAPA para que lo tome en cuenta. Y afectaciones también se tendrán en el centro histórico de Guadalajara, porque siguen esos trabajos de la línea 13 del Tren Ligero, habrá cierres a la circulación para que lo tome en cuenta, serán cierres que se tendrán a partir del próximo sábado 11 de julio. Y habrá también cambios en 12 rutas del transporte público, comentar que la avenida Alcalde será cerrada totalmente a la circulación de vehículos, desde avenida Hidalgo hasta la avenida Juárez, debido a estas obras de la línea 3 del Tren Ligero. Habrá, como les comentaba, 12 rutas que se van a desviar, van a estar personal de la Secretaría de Movilidad arriba del transporte público informando a todos los usuarios acerca de estas desviaciones. ¿Cuáles son esas rutas del transporte público? Tome nota, es la 52D, también está 231, 275B, 52, 52A, 52B, 54, 110, 275, 275A, 163 y la 706. Así es, también les comento que hay rutas alternas para los automovilistas, para los vehículos que circulan en sentido de norte a sur sobre la calzada Independencia, deberán tomar la calle Herrera y Cairo hasta Federalismo y otra ruta alterna es tomar avenida Juárez hasta Federalismo o bien tomar Madero hasta avenida 16 de Septiembre. Por otro lado, para las personas que circulan de norte a sur, circulando por Mariano de la Bárcena, los vehículos darán vuelta a la izquierda en Priscilano Sánchez hasta la calzada Independencia para tomar las calles Aldama, Gigantes y Álvaro Obregón. Si las personas, los automovilistas van hacia el centro de Guadalajara, deberán tomar la calle Corona cruzando las avenidas Juárez e Hidalgo. Otra ruta alterna será tomar la calle Héroes para continuar por la calle de Goyado cruzando avenida Juárez e Hidalgo para así llegar a Herrera y Cairo. Tome usted sus precauciones, tome también en cuenta y tome nota de las rutas alternas que se estarán realizando a partir de estas obras el próximo sábado y ustedes pueden consultar estas obras también en la página de internet www.l3gdl.com Y también recordar que ya están colocando estas lonas informando de los cierres de las rutas y también habrá agentes viales orientando a quienes estén de peatones buscando esa ruta del transporte público o también para los propios automovilistas que sí se complica un poquito, pero reiteramos el tema de la paciencia, son obras largas, complicadas que necesitan también de nuestra colaboración. Así es. Otro tema que les queremos compartir, en ocasiones nos llegan reportes pidiéndonos que coloquen o que retiren un tope y hay ciertos requisitos que cubrir. Estos requisitos es presentar un escrito solicitando la instalación, el retiro y rehabilitación o adecuación de tope según sea el trámite. Esto va dirigido al director de mantenimiento de pavimentos, especificando con precisión la ubicación y el cruce de calles. Una vez recibida la solicitud por escrito, pues enviará a la Secretaría de Movilidad Urbana para hacer su dictamen. ¿Y dónde pueden hacer este trámite? En la dirección de mantenimiento de pavimentos, que se ubica en Avenida Guadalupe, número sesenta y ocho noventa y nueve, a un lado de Chapalitaín, de lunes a viernes de siete treinta de la mañana a siete de la noche. Ojo, este trámite es para quienes viven en el municipio de Zapopan, posteriormente les estaremos viendo los datos de los diferentes municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y es un trámite que sí se lleva algo de tiempo porque no es fácil esta decisión de quitar o poner un tope en cierta calle. Exactamente, entonces los invitamos a todas las personas que nos llegan, nos dejan esos reportes de que solicitan topes, pues es una manera más fácil que ustedes se comuniquen directo a la dirección de mantenimiento de pavimentos para que ahí les expliquen qué es lo que procede y cuál es el procedimiento que se va a realizar a partir de que ustedes llegan y solicitan este tope. Nos vamos con reportes, Alina, tenemos llamadas de Luis Camacho del municipio de Guadalajara, necesita empleo, nos dice que tiene conocimientos en sistemas de información, pasamos tu reporte para que te ingresen a la bolsa de empleo. Y hay que estar también pendiente de estas ferias de empleo que estaremos informando a lo largo de los programas. Maripaz Macías reporta un árbol que ha levantado su banqueta en dos ocasiones, ya ha reportado y no ha tenido respuesta. Por supuesto, vamos a canalizar esta llamada a Parques y Jardines del Ayuntamiento de Guadalajara. Ella nos habla de la colonia El Saus. Vamos a canalizar esta llamada, recordarles que no es tan fácil retirar un árbol, tiene que ir la autoridad determinada a verificar, a ver si este árbol se necesita podar. Entonces, lo vamos a checar y nos comunicamos con usted. Alejandra Navarro Díaz de Tlaquepaque comenta que con cada lluvia se inunda el cruce de San Isidro y la lateral de Periférico y se hace caos vial. Gracias por tu llamada. Pasamos a la autoridad correspondiente. Sandra Ruiz también llamó de Los Cántaros, reporta que en el apoyo jefas de familia las hacen firmar sin recibir depósitos. Vamos a checar también esta situación. Ella nos llama del municipio de Tlajomulco. Por supuesto que es importante verificar este tipo de situaciones. Lo vamos a checar con la dependencia correspondiente y nos comunicamos con usted. Rodrigo Vera Cárdenas del municipio de Zapopan. Tiene varias fotoinfracciones y necesita aclaración. Pasamos tu llamada a la Secretaría de Movilidad para que se comuniquen contigo, Rodrigo, y te digan qué es lo que necesitas llevar, en qué horario puedes hacer estas aclaraciones. Alejandra Monserrat Domínguez pide informes sobre despensas y también becas de primer ingreso en primaria. Comentarles que este tema de despensas, por parte del DIF se dan algunas despensas, pero es importante acudir y llenar una solicitud. Ellos van a hacer un pequeño estudio socioeconómico para ver cuáles son las necesidades y verificar qué tipo de despensas y durante cuánto tiempo. Por supuesto lo vamos a canalizar a la dependencia correspondiente para ver cómo podemos apoyarla. Y en este sentido también tiene un programa de despensas, bancos de alimento, por ejemplo, el Banco de Alimentos Diosesano de Guadalajara, que está coordinándose con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Habrá que ver si puedes también estar en este programa. Mariana Valencia de Tlaquepaque solicita el teléfono de la Secretaría de Salud Jalisco. Te lo paso, Mariana, el teléfono es el 3030-5000. María Guadalupe llama del municipio de Tlaquepaque, solicita ingresar al apoyo de 70 y más, ya que la sacaron del sistema por no ir a firmar una vez lo de supervivencia. Habrá que checar más a fondo cuál fue su situación. Necesitamos más datos, nos estaremos comunicando con usted para que nos dé la información que falta y poder canalizar su llamada. Pilar Alejandra Ramírez pregunta si la ruta 214 está certificada, le cobró un peso más. Aquí nos pasaron la lista. Pilar, efectivamente, es una de las rutas certificadas, la 214, y les comentamos otras de las rutas que están certificadas. Es la 13, 380, 51AB, 163, 368, 371, 51C, 19, 641, 634, 631, 631A, 622, 400, 500. En el otro bloque le damos otras de las rutas que también están certificadas. Un anónimo dice que en los cruces del lago Texcoco y Laguna de Pescadores, en la colonia Lagos del Country, hay una fuga de agua limpia y Ciapa no hace nada. Ya hay varios reportes. Vamos a comunicarnos nosotros con el Ciapa, vamos a enviar este reporte, por supuesto, para que acudan y hagan el análisis de qué es lo que está sucediendo. Recordar el número de CiapaTel, 3668 2482, que atiende las 24 horas del día, y también puede hacer estos reportes vía redes sociales, está el Twitter, arroba CiapaGDL. En momento de hacer una pausa, lo invitamos a que se comunique con nosotros, 3030 50 y 307. Estamos de regreso y lo invitamos a que se comunique al 3030 53 07. Puede comunicarse directo a las oficinas de atención ciudadana, al teléfono 3668 1804, pero también lo invitamos a que acuda a Palacio de Gobierno, Planta Baja, ahí lo ayudamos a realizar sus trámites. Le recordamos que nosotros no podemos solucionar en ese momento esas denuncias, esas peticiones que ustedes nos hacen, pero lo que hacemos es canalizarles y ayudarles a darles la información que ustedes requieren y una orientación para saber a dónde acudir a realizar estos trámites. Yvette Alexa, del municipio de Tlaquepaque, solicita apoyo para beca de primero de secundaria, nos dice técnica 80. Checamos este tema con la Secretaría de Educación. Isamar Eunice Guillén solicita audiencia con el gobernador. Por supuesto, vamos a enviar esa llamada con Isabel Lugo por parte de Atención Ciudadana, quien apoya en este caso de la agenda que lleva a las audiencias. Dolores García está interesada en clases de inglés y también de computación. De inglés recordará Salina que tiene convocatoria a la Secretaría de Educación Jalisco. Vamos a checar este tema. Y también en cuestión de computación le comento que esta mañana en C7 Consumidores tuvieron personal de México conectado, una estrategia que lleva el gobierno federal y hay puntos en diferentes municipios aquí en zona metropolitana donde están brindando capacitación precisamente para que vayan a estudiar computación y no solamente niños, sino también adultos mayores. Vamos a buscar el dato para darle esta orientación que nos está solicitando. Andrés Ramírez reporta unos baches ubicados en frente de Plaza del Sol, exactamente en Mariano Otero, y esto provoca caos vial. Pues sí, efectivamente un punto muy complicado que se torna a partir de las lluvias es este, justo en frente de Plaza del Sol en Mariano Otero, que es donde se hacen grandes inundaciones. Por supuesto que están ya las autoridades revisando esta situación. De igual manera vamos a canalizar esta llamada. Y también hay información referente a los jóvenes. Mucha atención porque hay una convocatoria del Premio Estatal de la Juventud. Así es, esta convocatoria llama a los jóvenes a postularse para el Premio Estatal de la Juventud, el cual se hará entrega el próximo 12 de agosto. El premio consiste en la entrega de un reconocimiento, también un cheque por 40 mil pesos y una estatuilla del escultor Sergio Bustamante. Y comentar que las postulaciones serán recibidas hasta el 31 de julio en las instalaciones del Instituto Jalisciense de la Juventud. Y hay diferentes categorías que se estarán otorgando este premio, como humanístico, cívico, científico, también académico, laboral, cultural y deportivo. Y está actualmente esta convocatoria muy competida. Es necesario llenar la cédula de registro, también presentar currículum, semblanza de una cuartilla, así como copias fotostáticas de acta de nacimiento, el CURP, una identificación oficial, comprobante de domicilio y constancia de estudios. Las postulaciones van a ser recibidas hasta el 31 de julio en las instalaciones del Instituto Jalisciense de la Juventud. Más información en página de internet www.soyjovenjalis.mx-convocatorias. Antes de que se nos pase, le digo las otras rutas que están certificadas, la 23, la 15, la 604, 25, 380A, 637, 645, 214, 39A, también está Citren, Tetlantonalá y también Parque Revolución Avenida Aviación. Y retomando el tema cultural, le recordamos que hoy también es jueves de cultura en cuestión de artes escénicas, danza y artes plásticas. En artes escénicas a las 8 de la noche habrá un espectáculo en el Teatro Vivian con un costo de 100 pesos, en danza estará El Gigante de Sal a las 8 de la noche en el Teatro Alerife Martín Casillas con entrada totalmente libre. Y en cuestión de artes plásticas va a estar una exposición que se llama Belleza y Violencia de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Excomvento del Carmen con entrada totalmente libre. Y también cursos de verano de Tlaquepaque, la Academia Municipal de Tlaquepaque tiene cursos, va a iniciar el próximo 15 de julio, van a durar un mes, son para niños mayores de 8 años, tendrán inglés infantil, creatividad y también manualidades, los interesados pueden presentarse en las instalaciones de la Academia Municipal, están ubicadas en Contreras, Medellín y Constitución en la Cabecera Municipal. Más información puede comunicarse al 3659-1960 en horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde, pero también el CODE tiene alternativas. Así es, cursos de verano, las inscripciones están abiertas, van a ser del 13 de julio al 7 de agosto, mayores informes pueden ir a su Polideportivo, en Alcalde, en Revolución, en Metropolitano, Ávila Camacho, López Mateos y Paradero, ahí pueden verificar mayores informes. Seguimos con sus llamadas, Mercedes Chavira, del municipio de Zapopan, solicita información sobre prueba de supervivencia, nos comunicamos contigo Mercedes, seguramente este programa de CEDIS, del programa para adultos mayores. Así es, María de Jesús Morán también solicita apoyo para Luminaria en la avenida de la Cruz, Cruz con Igualdad y Belisario, en la Colonia Esperanza, en el sector Libertad, esto del municipio de Guadalajara, por supuesto, vamos a checar esta situación, lo canalizamos al Ayuntamiento de Guadalajara. Un servicio social que nos está llegando, de Guadalupe Griselda Ruiz Rodríguez, trabajo social, solicita sangre o negativo para la niña Sandra Berenice Sánchez Ruiz, que está en la clínica 110 del IMSS, piso 8, en la cama 863, o también de cualquier tipo de sangre, es urgente. Si usted puede colaborar, comuníquese con nosotros o también puede comunicarse en esta clínica 110 del IMSS Jalisco o acudir directamente que está en la zona de Oblatos. Un tema muy fuerte actualmente son las cuotas voluntarias que las hacen prácticamente obligatorias, un anónimo se comunicó con nosotros, comenta que en el Jardín de Niños, Eulalia Guzmán Barran les pide un cuota obligatoria, pregunta dónde puede denunciar, se encuentra en la Colonia Jardines del Nilo. Por supuesto, vamos a verificar toda esta información acerca de qué es lo que puede hacer usted, con qué dependencia dirigirse. lo checamos y le pedimos a esta persona que nos llamó, que se vuelva a comunicar con nosotros para tener un número de contacto. Necesitamos más información, no importa si usted nos quiere dejar sus reportes de manera anónima, pero sí es importante que nos deje la mayor cantidad de datos posibles para nosotros poder dar el seguimiento a la llamada. Le pedimos, si es posible, se vuelva a comunicar con nosotros. Precisamente aquí tengo otro anónimo, donde sí nos dejó ese número telefónico de contacto, donde nos reporta en la Colonia Lagos de Oriente, se encuentran cerca de 30 perros en malas condiciones, nos da en qué vivienda, la calle y el número. Francisco Javier Ibarra solicita el validamiento de la avenida Hidalgo hasta Ávila Camacho por Enrique Díaz de León, comenta que no se ven las rayas de la avenida y puede considerar accidentes y más cuando llueve. Por supuesto, vamos a enviar esta llamada a la Secretaría de Movilidad para ver cómo podemos apoyarlo. Germán Pinto, información de los recorridos turísticos en estas vacaciones, teléfono de la Secretaría de Turismo es el 3668-1602, 3668-1602, esta secretaría que está ubicada en la calle Morelos 102 en Plaza Tapatía. Clara Montiel pregunta cómo puede sacar su comprobante de pago vehicular. Usted lo único que tiene que hacer es ingresar a la página de internet cepaf.jalisco.gob.mx, ahí pueden imprimir estos comprobantes de pago vehicular y también el comprobante de impuestos. Luis Tapia, no le han depositado su ayuda de adulto mayor. Reiterarles en este sentido estas peticiones, es importante que nos digan si corresponde a la ayuda del gobierno del estado de CEDIS o si pertenece al gobierno federal, en este caso es de Cedesol. Nos vamos a comunicar con usted, señor Luis, para que nos dé estos datos que son necesarios. Aquí tenemos más llamadas. Susana Gómez solicita apoyo para su hija, que le den terapias, ejercicios, la operaron del cerebro, también pide silla de ruedas. Lo vamos a checar con la dependencia correspondiente, vamos a ver qué tipo de apoyo se le puede brindar y con gusto nos comunicamos con usted. Un anónimo reporta que en la calle Puerto Melaque, esquina Puerto México, en la colonia Miramar, hay un caballo abandonado y amarrado en un árbol sin cuidado alguno. Gracias por comunicarse, checamos este caso. Juana Robles Sánchez solicita información del Centro de Intusión México Conectado, necesita el teléfono y la dirección. Vamos a checar estos datos que nos está solicitando y nos estaremos comunicando con usted para brindarle esta orientación. Es lo que te comentaba hace unos momentos de este programa México Conectado, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde se brindan estos cursos de computación, también de robótica y que hay especiales durante estas vacaciones. Checamos el dato para pasarle el teléfono. Y para las personas que les gusta la poesía, habrá diferentes actividades en cuestiones de poesía, el miércoles 8, miércoles 15 y miércoles 22, en los miércoles literarios, en el Excommento del Carmen, con entrada totalmente libre. Estas actividades se van a estar realizando a las 8 de la noche, les recuerdo, miércoles 8, 15 y 22. Pues llegamos al final, los esperamos mañana con más, hasta mañana. Hasta mañana, que tengan un buen día.